Música 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 Eres mina seme, yo mosto ese ya, mi si mi si minteronje tu actuar, Música Eres mina seme, y vos te curúba, en vos siete baú y neve, Se pute un baero, angao pesa jabe, Música Música Y piste me ese bico, a mi baño espoderado, De desprecio coge salo, a tu canta ese ye que, Si me tabia ni te, al merece tu liñelo, A mi baño consolado, a ese ya, la me coce, Música Andu coge e, no se te, mi tan esclado, A tu y sa equivocado, un miro no me e, Música Porque se isa guapo y mene, colgar y otro inocente, Música Oiko beba noblemente, ay, se cara me coge, Música 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 Dice que cae de mi suerte, a vivir tranquilamente, Música Si no se ve que hay tente, ay, yo puse la juzgada, Ay, cojamos, ah, bebe, 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 bebe Música 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 Llego siempre en lo dejo a llevar a todo el tiempo Llego tuve y sentimiento a escane moreco A importante ser en tu que sea por un momento No cuera cose quebranto hoy como hacemos sufrir Llego tuve y sentimiento a escane más 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 Música 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 Ayuye mi jamuá, a tu lado mi amada, con tu perfume cantaba, tu pelota se añuaba. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá. Ayuye mi jamuá. Ayuye mi jamuá. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. Ayuye mi jamuá, se va a tener ahí tocar. ¡Suscríbete!